Y hola gente youtuber Hoy Youtube este Hoy les digo que Subire este video del 30 Lo cancelare para el 30 Este es pues el set de Halo Halo Pues Esta el invisible si lo ven Pero Este es de mañana Mañana no subire el video Pues Halo Lo compre en Liverpool Pues Esta en Dorado Es un Hunter Un Grun Un Oriesti Y un Oriesti invisible Con una pistolita Un laser espartan Una Este Este Esto ya no me acuerdo como se llama Bueno esto ha sido todo Si les gusta suscríbanse Y Comenten y puntúen Adiós